Ahora vamos a conversar junto al abogado Jonathan Parra, el excandidato a la Asamblea Nacional por Guayas, el Distrito 3. Él en el 2013 se une como militante de Alianza País. En el 2022 fue candidato para las elecciones seccionales por la Alcaldía de Guayaquil, por mover el movimiento verde, ético, revolucionario y democrático. Ahora está auspiciado por la Alianza ADN, que está integrada por la lista 4 y la lista 35. Qué gusto saludarlo, Jonathan, que esté con nosotros acá en nuestros estudios. Muy buenos días, muchísimas gracias. Así es, el de la guayabera, mira, de la Alcaldía a la Asamblea. Ahí vamos, muchas gracias. ¿Pero qué lo motiva a usted para llegar a la Asamblea Nacional en esta ocasión, Jonathan? Pues, si han visto la papeleta todos ustedes, ¿verdad? Es de llorar. ¿Por qué? Porque son los mismos de siempre. Y los asambleístas van a ser de los mismos de siempre. Por eso le digo, y estamos cansados de eso. O sea, yo cuando me lancé de candidato alcalde de Guayaquil, lo hice porque cuando vi los precandidatos, dije lo mismo de siempre. Y no confiaban como que en cuadros, en sus propios cuadros y buenos cuadros. Porque esos movimientos, esos partidos tenían buenos cuadros. Pero, sin embargo, vemos una papeleta, y siempre lo digo con mayor respeto, no vine a criticar a ningún candidato. Pero yo estoy cansado de esa vieja clase política, de esa que nos ha metido en el problema, le digo yo, del pacto de la regalada gana, recargado, como los que pasó hace muchos años. Porque tres compadres se pelearon en un pacto que hicieron en el 2021, y luego vino esta muerte cruzada. Esa es la realidad. Entonces, me motiva a hacer una política diferente. Y yo vengo con propuestas propias. Yo apoyo a mi candidato a presidente, Daniel Novoa. Tiene un plan técnico. Yo creo que es el único de los ocho candidatos que es diferente, que es un candidato nuevo, preparado académicamente. Tiene un plan técnico no populista, que es lo principal. Y sobre todo, que se alinea con mi plan de trabajo también, porque debemos articular. Yo voy a ser asambleísta, él va a ser el presidente de la República. Quiero entender cómo usted, porque prácticamente empieza su militancia política en Alianza Países. ¿Usted es correísta, Jonathan, o no? Parra no es. Ni títere, ni ministro de Correa, ni gobernador de Lenín, ni cachiporrero de Nebot, ni ahijado el gran padrino. Parra no idolatra a ningún político, ni odia a ningún político. Pero sí es militante. Parra inició en un movimiento. El movimiento no es de una persona en particular. Cuando yo me uno a este movimiento, lo hago por mi ideología, por mi forma de hacer política, que es la de servir desde la centro izquierda. Por esa razón, cuando me uno al movimiento, es que hasta ahora sigo en mi movimiento. Sin traicionar a nadie, sin ser un corrupto, sin ser un odiador. Como algunos políticos que se enfrascan en estas peleas de compadres, cuando la gente no tiene ni para comer. Entonces, para mí es importante la ideología, sí. El que diga, yo no tengo ideología, ese es un político que no le crea, señor, porque no está definido en lo que quiere hacer para el pueblo. Pero Jonathan Parra no necesita de un ídolo político, ni odiar a un político que lo lleve por Twitter, para decir, bueno, hazme famoso y vota por mí. Yo quiero que la gente conozca a Parra, como ahora ya ubican al de la guayabera. Y lo hablábamos con usted, personas que quieren perignizar justamente en los puestos, ¿no? Es que eso debemos hacer. Mira, cuando yo me lanzo de candidato alcalde, quedé en un quinto lugar, sin dinero. Mi campaña fue ciudadana. Yo salía puerta a puerta, por ahí la señora del municipio, con mucho respeto, la doctora Victoria, cuando fue alcaldesa, me puso el de la guayabera cuando me atacó en un mítin. Pero la gente comenzó a escuchar una nueva propuesta. Yo no necesité una mega chequera. Yo salía con una amiga, con dos amigos y un celular, y recorríamos los barrios. Esto es lo que me motiva a saber que hay gente que sí escucha las nuevas propuestas. Y hoy, como asambleístas, vengo a hablarte de cuatro propuestas diferentes. ¿Cuáles son, abogados? Primero, vámonos con la reforma judicial o la ley fiscalito. Fiscalito, en honor al fiscal, mi amigo Edgar, que asesinaron, que lo mataron en la Merced. Y así hay muchos operadores de justicia honestos, porque es claro que hay los malos, por supuesto, señores. Yo no les voy a negar eso. Pero hay gente buena que quiere hacer justicia. ¿Pero cómo hace un fiscal que quiere hacer justicia y lo amenazan a él, a su familia, a todo el mundo? ¿Sabe que hay un protocolo de seguridad para operadores de justicia que se activa, mejor dicho, ya cuando te han matado a toda tu familia? Eso está mal, pues. ¿Cómo vas a tener un juez que tenga los pantalones bien puestos y meta preso al delincuente o al narcoterrorista si tienes atrás un cartel que lo está amenazando hasta la quinta generación? Basta de eso. Por eso esta reforma judicial va de la mano con el plan de seguridad de Daniel Novoa. ¿Cuál es el señor? Él habla de, primero, equipara a la policía de primera. Falta la voluntad política de firmar lo que se tiene que firmar. No un burócrata que tiene miedo y dice, no, es que después me pasa algo. No, tiene que firmar para equiparar. No tiene ni chalecos, pues, por favor. Segundo, la militarización de las fronteras es importante. Sí, hay ciertos factores que hay que cuidar, el tema del tratado de paz con Perú, etc. Pero en este momento tenemos una guerra interna con el narcoterrorismo. No es delincuencia común. Y tercero, la militarización de puertos y aeropuertos. Los que hemos trabajado en el sector naviero, en el sector bananero, por más que la exportadora, etc., tenga la mejor certificación de calidad y seguridad, etc., sabemos que a veces les contaminan los contenedores estos grupos. Entonces, cuando articulas este plan técnico de anticriminalidad, no populista, porque hay algunos que dicen, salgo a dar bala, cual fuselerito, es tan loco, pues, estás equivocado. Son planes de anticriminalidad. Tú no solucionas el problema, por ejemplo, un niño de 10 años, que se graba, o de 12 años, que graba dándole bala a otros niños en el barrio, no lo recuperas dándole bala a ese niño, pues, hermano. Entonces, tienes que recuperarlo con planes técnicos de anticriminalidad. ¿Cómo? A mediano, a corto o largo plazo. Pero bueno, esa es parte de la explicación del plan de seguridad. Segunda ley es la ley de Adán, o ley de lucha contra las enfermedades catastróficas. Adán fue un niño que murió de leucemia. ¿Saben cuál fue su obstáculo para vencer la leucemia, señores? No, 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 seguramente. Ser pobre. ¿Y por qué me enojo? Porque en este país, por ser pobre y clase media, te mueres. Pero si eres rico, está bien, tienes para pagártelo. ¿Por qué la salud tiene que tener un precio a la vida de los seres humanos en el Ecuador? Cuando dependes de la firma de un burócrata en Quito. Sí, hago una pausa justamente en lo que dice del tema de la salud. Hay muchos temas que lastimosamente quedaron relegados en esta Asamblea Nacional. Temas urgentes que le necesita el país, como el tema de la seguridad social. Porque de ahí parte. Lastimosamente el sistema de salud en el país está caduco. Pero, ¿qué hacer entonces? Usted propone leyes como Camila, como la de Adán que usted acaba de mencionar, el Santiago también. Pero, ¿por qué más bien no retomar esas leyes que quedaron pendientes en esta Asamblea Nacional? Hasta ahora yo no conozco de un proyecto de ley que esté represado acerca de lo que yo propongo. En este momento tengo más de 84 niños y adolescentes que han muerto por falta de atención. Y tengo más de 12 mil que se están tratando y dependen de la voluntad de un burócrata que firme la atención médica. Miren cómo se han salvado algunos niños hoy. Porque a algún famoso le viralizan redes sociales que lo salven. Entonces, hay la presión social mediática y le dicen, bueno, ayúdalo. ¿Se imagina que a un papá, a una mamá le digan, dependes de la presión de las redes sociales para que salves la vida de tu hijo? ¿Qué nos pasa? Mientras los políticos se roban la plata y vienen acá a pedirte el voto y te dicen, soy buenito, abrazo perro y gato en campaña. Y capaz se llevarán los votos, porque son los que tienen las grandes chequeras. Pero Parra te viene a decir las cosas de frente. Yo voy a crear esta ley que tiene un fondo exclusivo. ¿Cómo se va a financiar? Fácil. Si llega a ganar el no, o sea, yo sí quiero que se quede el petróleo debajo de la tierra. Yo sí quiero que se quede, no hay los réditos económicos. Pero si se llega a ganar en la consulta el no, ese fondo va a ir exclusivamente para la atención integral de los niños y niñas y adolescentes con enfermedades catastróficas. ¿Cómo debió serlo? Para que no dependamos. Es que cuesta un millón de dólares, señores, ¿cuándo acá la vida tiene un precio? Entonces, estamos funcionando mal como sociedad. Abogado, ahora, ¿qué pasa para recuperar esa credibilidad política de la Asamblea Nacional a propósito de lo que vivimos en estos últimos tiempos? La culpa es de todos nosotros. Yo soy de frente, como buen guayaco, del aporte de Telenías Plácita, no tengo que decir, estimado televidente y amigo de redes sociales. ¿Por qué es nuestra? Porque votamos por los mismos de siempre. Ya saben que esos son alzamanos que no proponen, que no ayudan, que se duermen, que no les alcance el sueldo de los 4200 dólares y seguimos votando por ellos. Pero cuando usted analiza hoy, estudiantes, universitarios, todos los que nos están viendo, los planes de trabajo de cada candidato y deciden en función de eso, el país va a funcionar mejor. Tenemos que hacerlo lo más pronto porque no hay tiempo que perder. Por eso, parte de mi propuesta también es el plan de trabajo de la propuesta, mejor dicho, del decreto juventud, la ley para todos. Va de la mano con lo que propone Daniel Novoa como candidato a presidente. Habla de generar empleo a través del decreto juventud porque el sector público puede ser uno de los mayores empleadores de este grupo. Y yo hablo de darles cupos en las universidades. ¿Cómo? La universidad pública virtual. Yo soy el decano, el director de la carrera de derecho de la UVE, la Universidad Bolivariana de Ecuador. Y mi carrera es online y tenemos mucha aceptación, igual que muchas universidades en el país. ¿Por qué el Estado, el gobierno central, no se ha preocupado de crear la universidad pública virtual? Le das cupos a todos y en el sector rural, donde hay problemas de acceso a Internet, crear los centros de desarrollo tecnológico para que se vayan a conectar ahí. Sí se podía, sí se puede, lo que falta es voluntad política, pero estos politiqueros no la tienen. ¿Por qué? Porque no le interesa al pueblo, solamente cuando campaña que se son buenitos. Y por eso, parte del proyecto es trabajar con los institutos tecnológicos. Son un potencial enorme, no están aprovechados al 100%. Y plata hay, pues si hay plata para pagar a los bonos y perdonarle a los grupos de poder 5 mil millones de dólares, por supuesto que debe haber plata para ayudar a los jóvenes y que no se me vayan por las drogas. Hay 600 mil ninis, 600 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian. Parte de ese grupo se me está yendo con los delincuentes que están en un barrio y dicen, vente hermanito, no estás haciendo nada, vente un sobre. ¿Qué estamos haciendo como alcaldía, como prefectura, como gobierno? Todos se lavan las manos, todos cuando es momento de pelear se pelean, pero no se sientan juntos en la mesa para ayudar a nuestros jóvenes. Y además también tiene que acabar esa Asamblea Nacional, abogado Parra, como la que tuvimos ahora último, que lastimosamente pues sí tuvieron tiempo y consenso para aprobar el Día Nacional del Biscocho. Y sin embargo también leyes que quedaron represadas como la Ley de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales. A propósito que estamos ya a las puertas del fenómeno del niño, abogado Parra. Ahora necesaria. Como te dije, falta voluntad política. Yo le dije a Daniel Novoa, ganas la presidencia, ganamos asambleístas y el primer día nos sentamos todos. 137 asambleístas, espero que estén todos presentes, medio de comunicación, todos. Y vamos a decirle, ustedes tuvieron ya en su correo los proyectos de leyes míos y del presidente de la República como plan de trabajo. Es un plan efectivo, no le roba a nadie, no lastima derechos de nadie. Es el problema real que está ahí, está solucionado con nuestros planes de trabajo. El que tiene voluntad política se queda y firma y hacemos un pacto para el pueblo, no como hicieron los tres compadres cuando pactaron entre ellos dándole espaldas al pueblo. Acá va a ser un pacto con el pueblo. El que se oponga, el que diga, no, no firmo porque eso hay regresión de derechos, que eso es que mi empresario se lastima porque le cobran los impuestos. Entonces, coja la puertita, váyase, pero ya los medios de comunicación van a identificar a ese mal elemento que va a ser un obstáculo en el desarrollo del país. Tenemos que castigar a esos politiqueros en las urnas. ¿Cómo lo logramos? Cuando usted piense su voto. Yo no vine a decirle aquí voté por Parra, el de la guayabera. Le vine a hablar de mi plan de trabajo. Le pido que revise mis propuestas, mi historia, porque yo no soy activista social ni animalista en campaña. Lo he hecho siempre. Cuando tú demuestras esa hoja de vida, y no tengo ningún llamado de corrupción ni ninguna denuncia por enriquecimiento ilícito, como algunos que siguen haciéndose más ricos o algunos nuevos ricos. Abogado, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Ay, por cierto, soy Parra, como les dije, por la lista ADN 435, candidato a asambleista del Distrito 3 de Guayas, con Daniel Novoa, presidente. Bien, entonces, hacemos nosotros ahora una pausa. Agradecemos a nuestro invitado de esta mañana, abogado Jonathan Parra, candidato para la Asamblea Nacional por Guayas Distrito 3, ya lo dijo él, por la alianza ADN integrada por la lista 4 y la 35.